Sobre la puerta, ¿quién es? Sentado frente al mar Mil besos yo leí Después de mi heridos, todo termina La cortesía de la patria latina ¡Perú! ¡Abrázame y verás! ¡Abrázalo, abrázalo! El mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el año Y hoy seré feliz Vuelvo hoy Vuelvo hoy Me alejé de ti Sin saber lo que Y yo la dejé Toda la fe Tiene al mar Por el cielo ¡Ay, te faltó! 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 La soledad Su voz me gritará Cuando te vayas de mí Cuervo, cuervo, me quedé en ti sin saber por qué. Si yo la deje, son las de tu alma, dame el cielo a su reto. ¡Bravo!